Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javier Leiva y te voy a poner en situación. Hoy tienes que irte de viaje al extranjero y estás pensando si te llevas o dejas el móvil en casa. ¿Por qué podrías querer el móvil en el extranjero? Pues, por ejemplo, si alquilas un coche para buscar direcciones. O incluso, aunque no alquiles el coche, quizás quieres ir a determinado lugar y no tienes ni idea de dónde está. Entonces, un Google Maps o una cosa de estas te puede servir maravillosamente bien. ¿Para qué más podrías querer el móvil? Pues, para buscar una farmacia, un restaurante, un hospital, una plaza de toros, un circo o un aeropuerto. Lo que sea. O un hotel. ¿Para qué más? Para publicar fotos en Instagram, Facebook, Twitter y donde tú quieras. O vídeos en YouTube. Incluso para enviar WhatsApp a tu familia o tus amigos, a los que más quieres que te odien por estar en el extranjero. Mientras ellos tienen que estar ahí en su casa donde cerrados. ¿Qué más podrías querer hacer con el teléfono en el extranjero? Pues, llamar. ¿Quién querría llamar con un móvil? El caso es que en el extranjero el móvil te puede ser más necesario que cerca de casa. Porque estás más aislado, necesitas más información porque no sabes muchas veces lo que tienes alrededor ni dónde está lo que estás buscando. Así que, bueno, puede ser una buena idea. Mola, pero el problema es que las compañías de teléfonos cobran un riñón a los usuarios ofreciéndoles un servicio llamado roaming. Que consiste en que el móvil es capaz de conectarse a una red nueva cuando pierde la señal de la que tenía. Lo cual, cuando cambias de país, equivale a que cambies de compañía. Por ejemplo, imagínate que eres cliente de Vodafone en España. Eso ya es un error de base. Pero bueno, imaginamos que eres cliente de Vodafone. Entonces, te vas a Alemania y necesitas conectarte. Entonces, tu móvil, cuando llegue a Alemania, va a intentar encontrar una red alemana que tenga convenio con Vodafone. Podría ser T-Mobile o podría ser Vodafone Alemania. Pero fíjate que, aunque sea Vodafone Alemania, no va a funcionar tu tarifa española. Sino que vas a tener que pagar el roaming. Y el roaming, como ya he dicho, es carísimo. Es decir, tú puedes llamar, puedes conectarte a internet, puedes hacer lo que quieras con el móvil. Ahora bien, cuando acabe el mes y llegue la factura, a mí no me busques. ¿Qué solución tenemos ante esto? Fácil, contrata a un operador local. Actúa como si vivieras siempre en ese país. Mira, yo lo he hecho bastantes veces. Esta es una tarjeta de, no sé si la vas a ver, Telce. No recuerdo mal, está en México. Es un operador de México, vamos. Claro, esta es una que compré en Chile. Uf, que no es otra cosa que un operador colombiano. Y bueno, tengo más por ahí, pero no me he entretenido en buscarlas. Tengo de Perú, de Guatemala, de Uruguay, creo que tengo alguna. Y de Estados Unidos tengo. La última que compré fue en Estados Unidos. Total, que haciendo esto, pagas las mismas tarifas que alguien de allí. Esta es una tarjeta mexicana local. Por lo tanto, pagas unos precios más o menos razonables. ¿Cómo lo haces? Primer requisito. Tu móvil tiene que ser libre. No te vale un móvil bloqueado de Vodafone o de Movistar o de quien sea. O lo has comprado nuevo sin pasar por operador. O lo has comprado a un operador y en algún momento lo has liberado. Si tienes el móvil libre, lo siguiente importante es que tienes que comprar una tarjeta de un operador local. Ojo, no te líes con contratos. Las tarjetas siempre prepago. Por ejemplo, en Latinoamérica sueles comprar las tarjetas sin nada más. Es decir, tú vas a una tienda y compras una tarjeta. Metes la tarjeta en el móvil y no puedes hacer nada con ella. Después tienes que ir a otro lugar y tienes que comprar una recarga. Pagas X pesos o la moneda del país en cuestión. Y entonces tienes que fijarte en la tarifa de datos. Si es que lo que quieres son datos. Si quieres llamadas, en la tarifa de llamadas. Si quieres las dos cosas, en tarifas combinadas. Te fijas, miras cuál es la que te conviene más y asignas esa recarga a esa tarifa. De tal manera que puedes usar internet o lo que sea tranquilamente en el móvil porque estás usando la tarifa local. Cuando se te acabe el bono, pues compras otro. Y si ya te vas a tu casa, pues te olvidas. En Estados Unidos, por ejemplo, compré una desde mi casa. Me la mandaron por correo. De tal manera que cuando llegué a Estados Unidos, lo único que tenía que hacer era poner la tarjeta en el móvil y activarla. Y ya está. A partir de ese momento, podía navegar, podía llamar, podía hacer lo que quisiera. Bueno, al final la cosa no fue tan fácil porque falló y tardé dos días en tener con él. Pero bueno, ahí ya uno es gafo. Y ya está. Fácil, fácil y mucho más barato que el roaming. Último consejo. Antes de viajar, visita las webs de las operadoras del país al que vas a ir y entérate de las tarifas. Porque a veces pueden ser un lío y no vayas a gastar el viaje intentando aclarar cuál es la que te conviene más. Nada más. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.